La Iglesia Evangélica, la nueva esperanza de la comunidad Rumiloma, Zicalpa, Colta, Chimborazo. Invita a la gran campaña evangelística de encuentros de residentes de Quito, Yaruqui, Ambato, Guayaquil, Río Bamba y Matriz. Los días 23, 24 y 25 de febrero del 2020. Por las noches habrá gran concierto de música cristiana preparando para la venida de Cristo. Lunes, 24 de febrero, Grupo Sinchimarca. Cuyay. Lenin Yaray. Aliento de Dios. Anaí Pilamunga. Y Coro Caballero, Renovación de Guaya. Martes, 25 de febrero. Coro, Celestial. Coro, Redil de Cristo, Río Bamba. Refugio de Dios, Guayaquil. Caballeros, Cantores de Rey Quito. Coro, Sinaí, Yaruquis. Coro, Salmo 150, Guayaquil. Coro, Hija de Sion, Ambato. Coro, La Voz de Dios, Guayaquil. La enseñanza del Señor es perfecta. Expositores de la Palabra de Dios. Pastor Manuel Maggi. Pastor Rosendo Huapi. Pastor Pedro Fernández. Pastor José Aime Paca. Animadores del evento. Hermano César Caizaguano. Hermano José Yagloa. Hermano Ignacio Caizaguano. Además, en las tardes habrá Gran Campeonato Relámpago 2020. De indoor femenino, boli masculino y maratón sub 40. Y otros juegos populares. Los días 24 y 25 de febrero, desde las 14 horas en adelante. Nota, habrá fabulosos premios para el primer, segundo y tercer lugar. Todos serán bienvenidos. Allí, chamusca canguichi. Allí, chamusca canguichi. Allí, chamusca canguichi.